¿Cómo activar los subtítulos en mi TCL Android TV? Para empezar, enciende tu TCL Android TV con un solo toque en el botón de encendido de la TV o con el botón del control remoto. Una vez en el home de tu pantalla, selecciona la opción de configuración, misma que está representada con un engrane en la parte superior derecha de tu TV. Seleccionalo presionando OK en tu control remoto. Después, en el menú de configuraciones, con la flecha hacia abajo, selecciona la opción preferencias del dispositivo y presiona OK para continuar. En el menú de preferencias del dispositivo, presiona la flecha hacia abajo hasta llegar a la opción de accesibilidad y selecciona OK para ingresar. Para continuar, en el submenú de accesibilidad, selecciona la opción de subtítulos. Para activarlos, marca la opción de pantalla. En este menú, podrás personalizar desde el idioma, tamaño y estilo del subtítulo, que mostrará tu TCL Android TV. ¡Listo! Ahora tu pantalla te mostrará los subtítulos al disfrutar de tus películas o contenido favorito. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!